El mítico Moulin Rouge de París está de cumpleaños. 125 años han pasado desde la apertura de este colorido y sugestivo lugar en el centro de la capital de Gala. Son 125 años de picardía, de sensualidad, de mujeres bellas y de bailes metódicamente preparados para despertar todo tipo de deseos. El mítico Moulin Rouge, uno de los emblemas turísticos y culturales de París, está cumpliendo años. Por este lugar abierto en 1889, considerado la cuna del Can Can, pasan al año cerca de 600 mil visitantes de diferentes países, que disfrutan de grandes espectáculos representados por 60 bellas mujeres de 14 nacionalidades, quienes para llegar a este asediado escenario han tenido que pasar pruebas que van desde tener la estatura mínima que es 1'75 y tener un cuerpo de ensueño, además de poseer estudios comprobados en danza clásica. El Moulin Rouge no solo se ha quedado en espectáculos nocturnos, también ha llegado al cine. Hasta el momento el cabaret ha sido protagonista de 8 películas, siendo la de 1952 protagonizada por Shasha Gabor y la de 2001 estelarizada por Nicole Kidman, las más recordadas y taquilleras. Color, belleza y millonarias ganancias, de esto es sinónimo la casa de las Doris Girls, que cumple 125 años como el cabaret más famoso del mundo.